¡Eso! ¡Joder, te exija y se me chorrena! ¡Tú me miras para la riqueza y me chorreo! Veanme para ella. ¡Ves Melado! ¡Vos lo voy a quitar tu pelo! ¡Se ove a quitar tus pelos! ¡Se ove! ¡Se ove! ¡Se ove a quitar tus pelos! ¡Se ove, se ove! Yo voy a ir, yo te voy a hacer calmo Yo te voy a hacer calmo señor No basta. Yo te voy a hacer calmo Que me lo que se lo que hago